Muy buenos días, Ecos2Day es presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Hoy es miércoles 12 de junio. En Economía y Finanzas, las reformas laborales son parte de la discusión nacional. Un reciente estudio realizado por Deloitte muestra la opinión de los empresarios, en el que el 80% está a favor del aumento del periodo de prueba de 3 a 6 meses. El 91% apoya incluir al teletrabajo como modalidad de contrato laboral, mientras que modificar la jornada de 8 horas o extenderla a 6 días. Así se respeten las 40 horas semanales, genera opiniones divididas. En negocios, China y Estados Unidos no viven únicamente una guerra comercial. En los últimos dos años se han enfrentado a una lucha por el millonario negocio de consumo de café. El país asiático es el segundo mercado de Starbucks, con 3.000 locales. Pero Lacking Coffee, una cadena de cafeterías china, no quiso quedarse fuera del juego. En apenas 18 meses abrió 2.300 puntos de venta y ahora planea abrir otros 2.500. En sostenibilidad, el cuero de origen animal es reemplazado por uno vegetal. Se trata de un material llamado masking, que es similar al cuero, pero se obtiene de hongos. Aunque se procesa de igual manera, su curtido se realiza de forma completamente natural y libre de sustancias tóxicas. Esta tela no promueve el crecimiento de bacterias y tiene la capacidad de absorber la humedad. Un producto 100% sostenible, pues es biodegradable. En nuestra líder destacada, Safra Katz, CEO de Oracle desde 2014, es una de las voces más poderosas de Silicon Valley. Sus logros se ven reflejados en la migración de la firma tecnológica a la nube y el cambio en la estrategia de crecimiento de la compañía. La estadounidense nacida en Israel se estrenó en el ranking de Forbes como una de las personas más ricas del mundo, con un patrimonio neto de mil millones de dólares. Y en Lifestyle, ¿por qué no? Con esta frase arrancó en Quito el primer Festival Internacional de Motion Design y Animación Null 2019, y se dio inicio a una jornada donde la imaginación no tuvo límites. Animadores de renombre mundial y que trabajan para marcas como Cartoon Network, Nike y Apple, compartieron sus procesos creativos. El festival, además de charlas y presentaciones, ofreció workshops especializados. Al cierre, la incertidumbre por la guerra comercial llevó a un aumento de precio de los commodities. El oro cotizó en 1,331,8 dólares la onza, y productos como el maíz, el trigo o el cacao reportaron ganancias. En Latinoamérica, el Ibovespa de Brasil subió 1,31%, el Merval argentino incrementó 1,84%, mientras que Perú y Colombia crecieron 0,5% y 0,7%, respectivamente. Gracias por acompañarnos, este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.